Un accidente en la avenida Arboledas, en la colonia San Pedro, en el municipio de Irabuato, dejó a una mujer de la tercera edad lesionada luego de que dos vehículos la impactaran. La señora Ema, como fue identificada por un viene-viene, quien dijo que trabajaba como cerillito en una tienda de lugar, intentó cruzar la avenida, pero en ese momento pasó un auto compacto y arrolló a la mujer. Detrás de este pasaba una camioneta Toyota color plata, la cual no pudo evitar tan bien golpear a la señora, pero a diferencia del primer vehículo, este se detuvo para auxiliarla. Testigos del hecho de inmediato reportaron el 911. Por fortuna, entre los testigos se encontraba un paramédico, quien le brindó los primeros auxilios a la mujer de la tercera edad hasta el arribo de la ambulancia. Se dijo que presentó fractura en una pierna, por lo que fue necesario su traslado a un nosocomio. Al señor que le identificó, indicó que avisaría a sus familiares. Respecto a los choferes involucrados, solo el segundo se quedó y fue necesario que se presentara al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.